Cátedra Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María. La preparación física es primordial en el fortalecimiento del dominio del Karate Do. Su entrenamiento debe ser guiado por un maestro experto en artes marciales. Su ejecución fuera del dojo, sin conocimiento adecuado, podría generar lesiones físicas. Alumnos, parte de familia, tengo el honor de presentarles a nuestro amigo de Cátedra Deportiva, nos está visitando en esta oportunidad, le damos la bienvenida a todos ellos, al público televidente también, con un fuerte voto de aplauso le damos la bienvenida. Saludos, saludos. Hola amigos de Tino María, nos encontramos nada menos en el Doi Oliva, este local ubicado en Tino María, Alameda Perú, la cuadra 10, nada menos viendo el deporte en Tino María, en este caso lo que es el Karate, con los niños, con la juventud, y sobre todo porque vamos a tener el día de hoy, día viernes, una práctica especial, va a ver lo que es lucha libre, mucho lo que es el Karate. Buenas noches, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, público televidente, a Caldó y Oliva, como pueden ver estamos con los alumnos, hoy es un día de práctica, todos los viernes toca pelea, pues la dinámica va a ser, primero un calentamiento en pareja, luego hacemos Shiai Kumite, lo cual es una pelea bajo el reglamento de la Federación Mundial. Posteriormente vamos a hacer lucha libre, donde pues las técnicas no son limitadas, todas las técnicas que se puedan usar, lo vamos a usar acá y eso van a poder ustedes diferenciar lo que es un Karate competitivo o lo que es un Karate ya como arte marcial. Justamente hemos venido a tu local, que está ubicado en Alameda Perú, la cuadra 10, y viendo lo mejor del deporte con los niños, con la juventud, más que todo, ¿no? ¿Cuántos niños son acá en tu academia? En la academia contamos con aproximadamente 50 alumnos, de los cuales hoy está casi la mitad o poco menos de la mitad. Claro, ¿y los cinturones qué significan más o menos? ¿Veo amarillos, veo verdes, rojos, negros? Es los niveles por los cuales va pasando el alumno, el practicante, hasta llegar a negro. Empezamos primero con cinturón blanco, todos los alumnos que llegan a la academia, posteriormente cinturón primer amarillo, segundo amarillo, cinturón naranja, cinturón verde, que ya son alumnos intermedios, cinturones azules, y marrón para adelante, que son ya los alumnos más avanzados. Claro, tú tienes ya experiencia en el mundo de lo que es el karate, más que todo, eres un sensei ya especializado, ¿no? También me encuentras que estuviste también en Pocalpa, ¿cierto? En un torneo. Estuvimos, ahora último, tuvimos un seminario internacional en Lima, el día 20-21 y el sábado 22 hubo un campeonato, campeonato internacional. Se contó con la presencia de dos ponentes de gran trayectoria a nivel mundial, como es la sensei María, que ella es entrenadora de la selección nacional de su país, de República Dominicana, actualmente campeona en Europa, justo la semana anterior estuvo en Europa y quedó campeona, y también del entrenador de la selección brasilera, sensei Nakama. Claro, justamente hemos venido para ver lo que prácticamente hacen los jóvenes acá en tu academia, y lo mejor de karate, obviamente el deporte en Pincalés, justamente somos un programa deportivo, de kate de deportivo, para poder ver lo mejor del deporte en Tingo María, como tenga a nivel regional y a nivel nacional. Uno, dos, tres, cuatro, a la media. ¡Y! ¡Oscar y el salto! ¡Ya! ¡Y! ¡Ya! 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 ¡Gol! ¡Ya! y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de esto, antes de proseguir con los niños que tenemos allá, vamos a explicar el sistema de puntuación en karate según la Federación Mundial de Karate. Totalmente, sí, justamente hemos visto lo que es la lucha libre, ¿no es cierto? Es Shiaikumite. Shiaikumite es una pelea reglamentada. Sí, bien la técnica de los niños, también como hemos visto cómo han peleado de una manera formidable totalmente. Justamente tienes experiencia con los niños, ¿no? Sí. Por lo que veo, tienen cinturones verdes, anaranjados. Sí, ya tenemos, contamos con cinturones intermedios. Todos los niños desde un principio, incluso cinturones blancos hasta el más avanzado, ya nos representan a la provincia en diferentes campeonatos, ¿no? A nivel local, a nivel regional y últimamente a nivel internacional. Siempre obteniendo muy buenos logros para nuestra ciudad y también pues para la comuna tingalesa. ¿Cuánto tiempo más o menos dura para ascender de cinturón? ¿Lleva un cierto tiempo o será por, digamos, exámenes? Se da exámenes cada tres meses, se les pre-evalúa a los alumnos. Si están aptos para dar el examen, se les toma. Si no, tienen que esperar tres meses. El examen al principio es cada tres meses, posteriormente cada seis meses y ya en los últimos grados para llegar a cinturón negro es a partir de un año. O sea, se espera un año de arduo entrenamiento y están aptos para dar su examen. Claro, en este deporte del karate también vemos que usamos también guantes, protección más que todo, ¿no? Sí, el sistema de protección es muy importante para evitar las lesiones en los competidores y pues puedan llegar a los campeonatos en óptimas condiciones. El sistema de puntuación, un punto, nos da un punto, dos puntos y tres puntos. ¿Cuándo? Un punto... Un punto nos da en cualquier golpe de puño, cualquier golpe de puño de la cintura hasta la zona superior, sea adelante, atrás o a los costados, vale un punto. Cualquier golpe de puño, cualquier patada de la cintura hasta la base del cuello, sea acá adelante, en la parte posterior o en los laterales, vale dos puntos. Toda patada en la cabeza vale tres puntos. Luego también, después de haber barrido, después de haber realizado un barrido y haber marcado ya sea con mano, ya sea con pie, también vale tres puntos. Entonces, los alumnos acá se les exige bastante las patadas a la zona superior porque es como uno puede obtener mayor puntuación. Vamos a ver un ejemplo de Shiai Kumite, lo que es una pelea reglamentada de cuatro parejas de alumnos. ¡Susuke, Katsime! ¡Susuke, Katsime! ¡Susuke, Katsime! 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 5 6 Friends of the host family, yau , fai , chau , chau , chau , la zona de la Esamérica es la zona de la esamérica es el mundo de las Américas de la bola de rasgue es el mundo de los estudiantes y el mundo de la esamérica es el mundo de los estudiantes ¡Suscríbete al canal! 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 Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tigo María.